...de mi, Rojita ayúdame, por favor que le estoy desquebracando 7.52, el sábado, Quintana ...no sigas haciendo tanto tango, chillón Por lo pronto, desmayate, para que no te sigan dando tormento A ver si mientras se me ocurre, en que forma te puedo ayudar Después de todo, ¿cuál me queda la última oportunidad? A ver qué puedo hacer por ti, pero ante...